Saludos, buenas tardes, bienvenidos todos, su espacio preferido de lunes a viernes, aquí en Universal 650M, Universal AM punto com, nos amplifica Rafa y Cabral a través de Ping Pong Radio punto com, y en la ciudad de Nueva York, Samir Espinosa, aquí en Trenos Global punto com, Perfección 94.5 FM, también nos puede escuchar diferido a través de la plataforma del Pari TV. Peredisla Gómez, Luichi Sánchez, Jorge Torres junto a Isidro Laburo, el hombre de los controles. De inmediato, quítense del medio, en mi super gato, me voy para Santiago de los Caballeros, y saludo a Luichi Sánchez, Luichi, un caballo que acaba de correr, que se llama quítense del medio. Saludos, saludos, buenas tardes, amables oyentes de prensa y deportes, aquí estamos de nuevo desde Santiago de los Caballeros, gracias a Motores Super Gato, moviéndote con pasión y arroz pinco premium, un dominicano de buen gusto. Saludos a todos. Félix, eso va a traer problema, problema judicial, eso de quítense del medio, el hombre de la pasión mundial. Buenas tardes, bien, bien, estamos aquí nuevamente con ustedes, buenas tardes, Jorge, Luichi, Abur, todos los amigos que nos escuchan. Venga, que ahora se dice que ese caballo que se llama quítense del medio, ya tipo tanque y fe los flores no cogen. ¿Qué pasa, Félix? ¿Qué pasa? Ni los nietos de ellos están vivos. Quizás, quizás me va a preguntar también por venir, oye, entonces el grupo de caballos. Sí, todos los caballos, no, pero bien, era una época grande del hipismo dominicano, quizás es, todos los caballos. Tú acabas de mencionar dos caballos, que eran, yo creo que de finales de los 60, principios de los 70, por lo menos. De los 70, sí, estaban todos los caballos. Sí, pues miren, déjenme decirle algo. Cuando yo tenía, qué sé yo, 10, 11 años, no más de ahí, en el sector en el que yo vivía, Juanchi y mi hermano se le ocurrió organizar, eso se hacía creo que un par de veces a la semana, algo así, carreras de bicicleta, con las bicicletas con nombres de caballo, del hipismo. Dependiendo de la categoría, era a una esquina, a dos esquinas, a tres esquinas. Por ejemplo, yo, que tenía bicicleta chiquita y era muy muchacho, mi competencia era a dos esquinas. ¿Y tú sabes cómo se llamaba mi bicicleta? Tipo tanque. Tipo tanque se llamaba mi bicicleta. Bueno, yo ganaba muchísimo, yo creo que yo ganaba más que el caballo, yo creo que yo ganaba más competencia que el caballo. Y Juanchi ponía, oye, en la pared, en la marquesina de mi casa, ahí ponía la cajetelera, en la pared, la pegaba con cinta pegante. Y eso, pero todos los carajitos de vecindario iban a ver eso, serán de tarde que se hacían. Mira, me llamó la atención el nombre, lógicamente, porque yo me pregunto, y eso no está registrado. Quítense del medio, entonces, ¿qué pasa? También recordé una época en que yo estaba ligado a las lirias de gallos, pero no tenía gallos, sino que yo hacía negocios con las espuelas de gallos. En aquella época, que no eran, después de Marichal, ya las espuelas son diferentes, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo iba a la gallera, ¿verdad? Y había un amigo, porque después yo puse un taller de eso, de la escuela de gallos. Había un amigo que visitaba el taller para preparar su escuela, y él tenía un gallo que cuando él lo soltaba, ahí mismo mataba al otro. ¿Él sabe qué nombre le puso? Él le puso a gallo, darte pronto que me voy. Qué cosa la tuya. Entonces, ven acá, explícame algo. ¿Quién es el atleta? ¿Y el gallo o el gallero? No, no, el gallero no. El gallero es el aportador. ¿Quién es el atleta, el carro o el piloto? No, pero es el que conduce. O cuando los gallos están peleando, están manejando el gallo. Los gallos están sueltos. No, 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 el gallo es el que tú entrenas, mira, el gallo es el que está en la traba, al que tú entrenas, al que tú topas, todo eso. Oye, me tiene una cosa. Yo conocí a Felo Flores. ¿Ah, sí? No, yo no sé. ¿Y qué te dijo? Al doctor Felo Flores. Al dueño de caballo, el dueño de caballo. Ah, yo supongo que yo te iba a preguntar. No sé si era el dueño de caballo o por qué tenía ese nombre. Él vivía en el sector de San Juan Bosco. Ya. La primera vez que yo vine a la capital fue como en el 66. También mi papá estaba vivo. Y fuimos a esa casa, antes de ir al aeropuerto, a buscar una sobrina de mi padre, una prima mía. Bueno. Pues no sé qué relación tenían de amistad. Mi padre, mis tías de La Vega, con Felo Flores, y visitamos esa casa. Yo lo conocí ahí. Yo estaba muy chiquito, cabré nueve, diez, cabré diez, once años por ahí. Ay, santísimo. Mira, a pesar de que comenzamos, ¿no?, con unas bromas y unas cosas, debemos lamentar, ¿no? El fallecimiento de un destacado cronista deportivo, miembro de la Asociación de Cronistas Deportivos de San Antonio Domingo. Don Tomás Montaz, el diablo, que falleció el día de hoy. Ya venía con una situación que le obligó a la familia a recluirlo de emergencia. El sábado, mientras yo estaba en Capcana, en torneo de pesca, estuve en contacto con el presidente de la CEDE, con Américo Celado. Precisamente porque era el día de su cumpleaños. Y hablábamos de Tomás Montaz y de su estado de salud. Y recibimos la mala noticia, ¿no?, de su fallecimiento. Así que, descansa en paz, Tomás Montaz. Descansa en paz y recuerdo que cuando yo llegué al periódico hoy, he estado en el periódico hoy. Tomás era un periodista de larga lata, ¿eh? Sí, sí. Y Tomás era un conocedor del idioma, ¿eh? Lo que hace mucha falta ahora en muchos periodistas, de todos tipos. Veo que tenía ochenta años, ¿verdad? Había cumplido, creo que, el ochenta años. Tomás Enrique Montaz, que veo en la base de datos genealógica que tenía. Él debió ser Pérez Montaz. En sus padres se llamaba Tomás Pérez. Oh, ok. Bueno, pues ya había Montaz. De sus hijos, a quien conocemos a quien tiene su mismo nombre, Tomás. Tomás. El colega de la crónica deportiva. Sí, Tomás Enrique, que también se llama. Para él, y toda la familia de las condolencias. Sí, yo no, aunque nos conocíamos, no hice mucha amistad con él, lo escuchaba mucho. Y hay algo que resaltaba en él, eso que tocaba de decir, él manejaba bien el idioma. Y la buena pronunciación también. No, y la redacción, y la redacción. La redacción, por eso el idioma. No te digo hablar del idioma. Periodista completo. Periodista completo. Periodista completo. Que, cuando mira, él que en el Intim Diario, en el Intim Diario, tengo entendido, cuando estaba en el Intim Diario, hace que los 12 años del gobierno de Balaguer, él cubría el palacio para el Intim Diario, no era crónica deportiva, simplemente. Ok. Después pasó la crónica deportiva, y la verdad es que era una buena persona, asequible y todo eso. El diablo nunca. Que no era ningún diablo. No, 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 todo lo contrario. Era una gran persona. La que pudimos tratar, yo lo traté bastante, ¿no? Y de verdad que uno lamentaba mucho que, pues nada, se nos haya ido y que haya pasado una situación en estos días, pues, que era muy calamitosa para la familia, que ahora, pues, se resume en su lamentable fallecimiento. Van a anunciar, van a anunciar, todavía no han dicho cuándo es el CPL, o cuándo lo van a poner en capilla. No, 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 no lo han publicado todavía, no lo han dicho así mismo. Porque Américo dijo que iban a informarlo por la vía de la CD también. Sí, sí, claro. Bueno, pues, antes de irnos a la pausa, señalar que hay un juego en progreso, el primero de un doble juego de los Doyers en el City Field de Nueva York frente a los Mets, ya que se le suspendió anoche, ayer ese juego, y en este momento el equipo de los Mets le está ganando dos a una a los Doyers. Señores, los Doyers cinco derrotas al hilo. Eso es noticia de cinco derrotas a un equipo como los Doyers. Esas dos carreras de los Mets fueron producto de un honrón con uno en base de Francisco Lindor, el boricua, en el tercer inning. Y ahora en el octavo es que los Doyers vienen a anotar su primera carrera, pero le quedó un chance todavía a los Doyers. O sea, que vamos a ver, seguro que vamos a tener ese final antes de que termine el programa. Oscar Hernández tiene de 3-1 un doble o un ponche, y no está jugando en el primer juego Starling Marte. ¿Podemos ir a la pausa, Jorge? Starling Marte, que creo que leí algo de la liga esta de Dubái. ¿A mí qué dijo allá? ¿Ahí hay cuartos? ¿De los socios? Oh, de los socios, invirtiendo, invirtiendo. Robinson Cano, un grupo ahí que... Ahí hay muchos cuartos. Sí, sí. Yo pienso que hay más que dinero, el nombre de los que están involucrados. Cuando hay esas figuras, ¿no? El nombre tiene precio, el nombre tiene precio. Sí, 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 exactamente. Estamos de acuerdo. Sí. Bueno, pues vamos a la pausa y venimos con la pasión mundial de Félix Dísla Gómez. Adelante, Isidro Laburro. Aquí estamos, aquí seguimos y vamos a hablar de fútbol. La pasión mundial con Félix Dísla Gómez. Adelante, Félix. Bien, primero vamos a hablar de que Cristiano Ronaldo, a sus 39 añitos, 39 lo cumplió en febrero, impuso un récord en la liga de Arabia Saudita a llegar a 35 goles en ese torneo y ser líder goleador del torneo. Logro que consigue en cuatro ligas diferentes, aunque una liguita, como dicen, pues diría aquel famoso pelotero. Pero hay que anotar los goles. Perdón, perdón, déjame hacer una pausa, déjame hacer una pausa, Félix. Sí. Aquel famoso pelotero al que tú te refieres, que habló de la liguita, ¿usted sabe dónde lo habló? Oh, en Prens y Deportes. En este programa. En Prens y Deportes. Así mismo, y siga ahora, siga. Bueno, con el Al Nacer llegó a 35 goles, y entonces en 31 partidos, entonces pues anotó dos juegas antes de ayer. Ella había ganado en Inglaterra con el Manchester United, que anotó 31 goles en 34 partidos, fue en el 2007-2008. Oigan cuándo, hace 17 años, casi de los 16 años. En el Real Madrid ganó tres veces el título de goleo, que le llaman pichichi en España. En el 2010-2011 anotó 40 goles en 34 juegos. En el 2013-2014 anotó 31 goles en 30 partidos. Y en el 2013-2014 terminó con 40, no, ahí me equivoqué, fue 2012-2013. 2012-2013 con 31-30 y 2013-2014 con 48 goles en 35 partidos. Eso fue una gran temporada que tuvo Cristiano Ronaldo en esta ocasión. También con el Juventus de Italia, en el 2020-2021. La viejito también anotó 29 goles en 33 partidos que jugó. Y además que ha recibido cinco balones de oro, Liga de Campeones fue goleador en una ocasión, en el Mundial de Club en dos veces, y en la Eurocopa también dos veces. Ha sido líder goleador. Así que, este jugador, Cristiano Ronaldo, con el riesgo que impone una nueva hazaña, ¿qué hace? Hansen Flick ya está mandando en el Barcelona. Ya se ha firmado contrato por ahí, no se ha presentado hasta que no se llegue el acuerdo definitivo con... con Xavi Hernández, que hay que darle dos y medio que le había puesto cuando vino del equipo que estaba por Arabia Saudita. Pero va a dejar de ganar, va a perder, o va a dejar de regalo al Barcelona. Oye, ¿cómo que son 11 millones de euros? Pero así a su ente, a su asistente, que son 7, que son 7, habrá que pagarle todos sus monumentos. Entonces, Hansen Flick va a ganar 3 millones fijos netos, 3 millones fijos. Y si gana una Champions, va a recibir un premio de un millón de dólares, de euros. Y si gana la Liga, va a recibir un premio de 750 mil. Xavi ganaba 6 millones fijos, y por ganar la... la Champions conseguía 300 mil euros y 150 mil por ganar la Liga. Era menos en los premios, pero era mucho en el sueldo, un sueldazo, 6 millones por temporada para Xavi y Hernández. Así que ya Hansen Flick estará hablando de qué jugadores quieren que le busquen para él entonces entrar en calor. En julio se integra la práctica. Dime. El que paga es porque puede. Sí, porque tienen unos libros ahí. Bueno, pero oye, Felipe a lo le preguntaron que porque ellos no ganaron mucho dinero. Entonces, bueno, todos sabíamos cómo los dueños ganaban tanto. Sí, sí, sí. Así mismo, pues. Sigue, sigue. Ahí le hicieron una entrevista a Tony. ¿Ustedes han visto la imagen de lo que le envíe ayer sobre Tony Crosso? Una crónica excelente en el programa español. Ah, la ceremonia y todo. Sí. Un video que enviaste. Sí, 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 excelente. Una excelente crónica. Por eso porque es un resumen de todo lo que pasó el sábado en el Santiago Bernabéu. Pero a él le preguntaron que si iba a ser el infante en el Madrid. Se han ido otros. Se fue Sergio Ramos, se fue Ronaldo, se fue Zidane. Y el Madrid siguió. O sea, uno con mucha humildad en ese realista que le hicieron a Tony Crosso. Y dijo que disfruté desde la llegada hasta la ducha. Jamás lo olvidaré. No puedo pedir más. Ajá. Está. El domingo, bueno, fue contra Barcelona. Jugó por fin. Hacía días que no lo hacía. Mariano Díaz. El jugador con ascendencia dominicana. Y yo digo que es un vago. Señores, y los fanáticos, así como adoran a sus ídolos, cada vez que tocaba el balón, lo aplaudían muchísimo y todo. Pero en son de burla. Porque también cuando perdía el balón también lo aplaudían. Por eso es que digo que eso no conviene para la selección nacional, como lo quieren. Para el mundial, además que va a ser un viejito de treinta y pico de años. Ya busqué un muchacho. Bien, pero ya mañana habrá de nuevo Liga Dominicana de Fútbol. Mañana hay partidos. Hay un partido mañana. Pantoja con La Vega. Eso será aquí en la capital. Y entonces el jueves, Mosca recibe a Uyeme, Atlántico a San Gritova y Zibao recibe a los Delfines. Eso es la jornada quince de la Liga Dominicana de Fútbol. Que ya está entrando en la recta final. Hoy se está jugando Copa Libertadores. Por cierto, estamos viendo el juego de Peñarol y Rosario Central. Se había anunciado previamente que por unos líos que han habido en el fútbol uruguayo en los últimos días y un enfrentamiento entre los fanáticos de estos dos equipos. Se iban a desplegar unos mil policías para preservar el orden. Los fanáticos de Rosario Central fueron llevados a un parque y de ahí fueron conducidos, escortados por la policía hacia el estadio, a su zona donde serán, donde iban a ocupar los asientos. Pero los ponen separados también, porque los pueden estar juntos los revolucrados. Anda para caramba. No, pues tú sabes, ahí se van a hacer de todo. Sigue cero a cero ese partido. Hay varios partidos más que están jugando. Todos están cero a cero. Atlético Junior con Botafogo. Atlético Mineiro con Caracas. La Liga de Quito con Universitario y Peñarol con Rosario Central. Más tarde juegan Bolívar y Palestino y Flamenco con Millonarios. Juegan más tarde en la Copa Libertadores. Seguirán partidos mañana y el jueves para definir entonces, conocer, cuáles serán los 16 clasificados a los octavos de final. Ya hay varios clasificados, como el Fluminense, Talleres de Córdoba, Sao Paulo, el D-Strongers, el Junior de Barranquilla, el Botafogo, que están jugando hoy entre ellos. Palmeiras, Atlético Mineiro, River Plate de Argentina y Nacional de Uruguay. Son los clasificados hasta este momento. Para los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Tengo una noticia curiosa. Ajá, ajá. En el Cairo. En el Cairo se jugaba el pasado domingo la final. Perdón. No, tranquilo. No, pero un poco de agua primero, un poco de agua. Después que el Félix termine, después que el Félix termine con la situación un día de hoy. Sí. Que vayamos a la pausa y eso. Ayer nos comentamos que la Asamblea de las Islas ya está cerca, el día 14. Y yo leí por ahí, yo leí por ahí, como que, como que Quibio y el doctor, o sea, Valdés, como que también quieren ir. ¿Volver? Yo te voy a decir fuera del aire. Déjame terminar con la noticia para que nos vamos a la pausa. No, no, termina tranquilo. Yo no voy a hablar mucho de eso. Mira, sí. No, eso tú me lo vas a decir fuera del aire. En el Cairo, en el Cairo de Egipto, ¿verdad? En Egipto. Se jugaba la final de la Copa Africana de Amputados. Entre Marruecos y Gana. Y se produjo un problema, el juego estaba 2 a 1 a favor de Marruecos, de Gana, perdón. Hubo un problema entre los, con una decisión arbitral. Y el juego terminó en una batalla, campara a muletazos, porque eran amputados. ¿Cómo es? Y lo que me llamó la atención fue, que donde leí la información en el periódico Marca, de España, entre uno de los comentarios, no se rían. En el que uno de los comentarios, de los que comentaron la noticia, decía que se ve que alguien metió la pata. Vamos a continuar con el programa. Bueno, Félix, Díaz Gómez, con la pasión mundial. Nos vamos a la pausa. Antes de la pausa, antes de la pausa, un momentito Isidro. Los Toyers empataron el juego. En el noveno inning. Y se van a la parte baja del noveno. ¿Estamos en el aire o estamos en el anuncio? Sí, 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 estamos en el aire. Ok. Digo yo que ahora los Mets van a tener el chance de dejar en el terreno a los Doyers. 2 a 2, final del noveno. Doyers y Mets. Ahora sí podemos irnos a la pausa. Adelante el aburro. Señor, aquí estamos. Continuamos con nuestro espacio de hoy, martes. El jueves es el festivo, ¿verdad? El festivo. ¿Corpus crees? ¿Corpus crees o no laborable? ¿Cómo es la cosa? Bueno, feriado. El no laborable. No laborable. ¿Verdad? Correcto. Es así mismo, ¿eh? Lo que yo entiendo. Es correcto. Es así, así como dice. No laborable. Porque el día festivo se entiende que es diferente al religioso. El religioso no debe ser un día festivo. Yo prefiero, cuando no es laborable, yo prefiero utilizar el término feriado. Feriado, ok. También, también. Bueno, pero es así, Luis, como hablamos fuera del aire. Es así mismo, ¿eh? Vámonos, vamos, Luis, a hablar de Grandes Ligas. El nido de Luis, adelante. Bueno, a las 6.35 ya casi comenzando a lanzar Brian Bello en Baltimore. Es uno de los tres dominicanos que están anunciados para abrir juego hoy. Es que, por cierto, tengo que revisar. Me estaba llamando la atención. A la hora que empezamos el programa, todavía Texas no había anunciado su pitcher de hoy. No sé qué habrá pasado ahí. Algo parecido, pero lo anunciaron en la mañana, cuando debutó, eso fue el domingo, el dominicano Gerson Garavito. Aquí tengo que hablar algo de Gerson Garavito, porque tiene un historial interesante. Freddy Peralta lanzará en Milwaukee frente a los cachorros a las 7.40 de esta noche. Y en la misma serie donde lanzó Franber Valdez anoche, hoy va Luis Castillo, que originalmente lo iba a hacer frente a Cristian Javier, pero Javier fue colocado ayer en lista de lesionados, o si fue ayer, lo iba a decir hoy. Y no se iba, no se va a dar ese duelo entre dominicanos esta noche, Luis Castillo. Tres dominicanos más lanzarán mañana, dos de ellos por la tarde. Frankie Montaz estará lanzando frente a los cardenales de San Luis mañana en Cincinnati a las 1 y 10. Y el zurdo Christopher Sánchez de los Phillies estará lanzando en San Francisco frente a los gigantes a las 3.35 de la tarde, hora nuestra. Eso quiere decir que ese juego va a empezar en hora de San Francisco, como decimos los dominicanos, bajo la tetera del sol, 12 y 35 de la tarde. Y Luis Gil, uno de los más dominantes lanzadores en este momento, en todas las grandes ligas de los gigantes, que estará lanzando en Anaheim, allá frente a los Angelinos. Se jugará a las 9 y 38 de la noche, hora dominicana. Así es que eso es lo que hay en cuanto a lanzadores dominicanos. Miren, estoy viendo que ya hay un juego pospuesto hoy. Otro más. Los Piratos de Pizzo y los Tigres de Detroit pospuesto por lluvia. Dice aquí, reprogramado para el 29 de mayo, eso mañana. O sea que igualito que aquí, Jorge, que hay que esperar mucho para asignar los juegos. No, que no me comien ese día. No, porque el reglamento de aquí dice que automáticamente, al próximo día libre. Sí, pero, dejémoslo ahí. Es que allá juegan series, como juegan series, entonces se enfrentan a los equipos en día consecutivo. Sí, pero a veces, generalmente lo juegan al otro día, pero hay asignaciones que las hacen más adelante. Yo he visto asignaciones ahí para Julio. Pero las hacen una vez. Bueno, depende mucho, porque, por ejemplo, ayer se supone un partido grande de que el Twitch se lo está jugando doble hoy, ¿verdad? Aquí el reglamento establece que para jugar doble juego... ¿Qué pasó? Nos fuimos todos. Se murió, se murió, no se murió. Yo le estoy escuchando. Me entró una llamada. Ese doble juego de mañana empezará a las 12 y 40 de la tarde en Detroit. Pero ahí el clima está bueno. Eso es allá en el norte de Estados Unidos. Ahí no debe estar haciendo tanto calor en Detroit. Pero nada, ya sabemos, ahora en Nueva York estará haciendo calor en esta época. Sí. Estaba en los 20 y pico en el domingo. Fue que me entró una llamada. Me entró una llamada del hermano Darío. Eso le dije yo a Feli, es una llamada que te entró. Sí, el hermano Darío, nuestro hermano Darío. Ah, ya yo. Es la vez que lo pasó. Sí, sí, para eso es. Ahorita comienzan a mandar fotos. Él dice que lo llamen así para recordarnos eso. No, no. Tú vas a mandar fotos de combustibles. Porque los combustibles no me hacen mucho efecto. No. Bueno. ¿Qué reglamento nosotros? ¿Los de 48 horas para juegos dobles? Es correcto. Eso no puede ser un doble juego si se supone hoy y que juega lo mañana. Exacto, exacto. Estamos de acuerdo. Mira, yo me puse un trabajito anoche. Porque chequeando a José Ramírez, que está en buen momento ahora. Digo, pero mira, que yo te viro que José Ramírez tiene más de 200 honrones y más de 200 bases robadas. Y me pregunto, ¿y cuántos dominicanos han hecho eso? Pues miren, la lista es de seis dominicanos, incluyendo a José Ramírez. Que tienen al menos 200 bases robadas y 200 honrones. ¿Quiénes son los otros cinco? Raúl Mondesí, Sammy Sosa, Henry Ramírez, Alfonso Soriano y Alex Rodríguez. Todos son derechos, menos Ramírez, que es Ambidexto. Y me llegó a la memoria y lo busqué porque eso fue para mí algo que dañó un poquito el redondeo. Que una vez lo usaron mucho en política eso, lo del redondeo. Que el redondeo no le cuadró a César Sedeño. Sedeño se robó 550 bases. Es el dominicano que más bases se ha robado. ¿Y ustedes saben cuántos honrones dio? 199. Se quedó a uno de estar en esa lista. César Sedeño. Pero bueno, los resalto porque es interesante, es una lista bastante corta. Demasiado. Sí. Y nada, y... Tomamos en cuenta la cantidad de dominicanos que han estado en Grandes Ligas. Ah, pero vamos por 900 y pico. Bueno, aquí tengo... Y nada más hay seis, casi siete. 925. Miren, eso de Gerson Garavito. Que es interesante. Garavito, que fue la selección de ronda 15, Jorge, por las estrellas orientales en el 2016. No, no fue al draft. Yo no recuerdo eso. Él no fue como con muchos... Ni siquiera era prospecto. Fue acudiendo anoche precisamente a René Francisco, que es vicepresidente de los Reales de Kansas City. Uno de los dominicanos que realzan el nombre de República Dominicana en el Béisbol de Grandes Ligas. Era impuesto ejecutivo que me consiguió el bono al muchacho. Él le dieron 50 mil dólares cuando lo firmaron el 17 de septiembre del 2012. Él hizo su debut en Grandes Ligas. 11 años, 8 meses y 9 días después de haber firmado como profesional. Fíjense, y en ese trayecto ocurrieron cosas como esta, por ejemplo. Firma en septiembre del 2012 con Kansas City. Se mantiene jugando ahí en Ligas Menores, pero 8 años después se declara agente libre de Liga Menor. Eso fue el 2 de noviembre del 2020. Unos días después, el 20 de noviembre, firma con los gigantes de San Francisco. Y jugó Liga Menor también. Volvió y se declaró agente libre al año siguiente, 7 de noviembre del 2021. Y ya a partir del 2022, él queda fuera del mes organizado. Pero en el invierno del 2021, es decir, para la temporada invernad del 2021-2022, él jugó con los Leones de Caracas. O sea, no jugó aquí. Él nunca había jugado aquí en República Dominicana, hasta que la Sáenz la lo firma en el año pasado. Y vamos a llegar ahí en un momentito. Entonces, llega el 2022, y ahí él empieza a jugar. ¿Ustedes saben con quién? Los Mineros de Bonao, de la Liga de Verano Dominicana. De la Liga Verano del Cibao. Él jugó dos años ahí con los Mineros, 2022-2023. Y la temporada siguiente a la que él jugó en Caracas, él jugó en la pelota invernal de Nicaragua. Campeonato 2022-23. Entonces, él se va para los Juegos Panamericanos de Chile del año pasado. Que eso fue en octubre, eso coincidió con la pelota de invierno. Arrancando la pelota de aquí. O sea, y después que él viene de los Panamericanos de Chile, es que las Águilas lo firman. Y ahí es que debuta, y lo hizo muy bien, hasta que el 18 de diciembre del 2023 firmó con los Vigilantes de Texas, un contrato de Liga Menor. Un muchacho ya con 27, déjame ver, él había cumplido, ya lo había cumplido los 28 años. Y lo paran. O sea, no era nada más los prospectos que paran. A las Águilas le sacaron ese pitch. Ese fue un pitch importante que le sacaron a las Águilas el invierno pasado. Lanzando muy bien. Bueno, pues de repente viene el domingo, lo suben y abre juego. Señores, lo interesante es escuchar a Bruce Bochy hablando de ese muchacho. Yo no tenía ni idea de ese muchacho. Dice Bruce Bochy. A mí me lo trajeron aquí, me dijeron que este es el que estaba disponible para hoy, lo puse a pichar ahí. Y lo hizo bastante bien, porque él llegó incluso pasado de... O sea, los pitchers o los jugadores tienen que llegar al estadio varias horas antes. Él llegó menos de una hora antes del juego, más o menos como una hora. O sea, no tuvo mucho chance de preparar. De calentar y cosas. No, él calentó y todo, pero qué. Sí, sí, pero prepararse físicamente y mentalmente. Exacto, tuvo que hacer todo muy apresuradamente. Y finalmente lo que hizo fue, lanzó tres y dos tercios, se enfrentó a 16 bateadores, hizo 84 picheos, permitió dos hits, pero esos dos hits fueron un sencillo y un doble, iniciando el cuarto inning, que ahí fue que le hicieron la única carrera que le adoptaron, porque él tiró en blanco los primeros tres innings. Hasta que ahí en ese cuarto... Y ya él venía con problemas de control. Él dio cuatro bases por bola en esos tres y dos tercios. Incluso el primer bateador que él enfrentó en el juego fue una base por bola. Y el último, ya cuando lo sacaron, también fue una base por bola. O sea que interesante la llegada a Grandes Ligas, Gerson Garavito, con 28 años y 281 días de edad. Los relevó otro dominicano, que fue Jonathan Hernández. Mira qué curioso, también de las Águilas. Bueno, yo puse un tuit, Feli, Jorge, amigos oyentes, porque me llamó la atención que los vigilantes de Texas tienen en Grandes Ligas en este momento a siete dominicanos. Y de los siete, seis pertenecen a las Águilas aquí. Es una coincidencia, simplemente. Gerson Garavito, Jonathan Hernández, José Leclerc, que fue firmado no hace mucho como agente libre. José Ureña, que tiene mucho que no lanza aquí. Ezequiel Durán y Leody Taveras. Y el otro pertenece al otro equipo del Cibao, que es Jerry Rodríguez, que pertenece a los Gigantes de San Francisco. Así que quería hacer ese recuento de ese muchacho. Y ahora caigo en los juegos de hoy de nuevo. Y veo que los Dodgers le han hecho tres en el décimo a los Mendes. A los Mendes pudieron ganar en nueve. Le dieron mucha chance a los Dodgers. Los Dodgers vienen de cinco en la rota al hilo. Y parece que van a cortar esa racha. Cinco a dos en el décimo están ganando los Dodgers. Entonces, déjenme buscar. Miren, todavía el juego es a las ocho y cinco. En Arlington, Texas. Y no aparece, no está registrado todavía el pitcher de Texas. A mí me da la impresión que ese equipo se va con relevista hoy. Algún relevista va a abrir ese juego. Lo que le llaman opener. Hoy día. Así es que ya veremos eso. Si antes de terminar el programa hay algo sobre eso. Movimientos con dominicanos en Grandes Ligas hoy. Los mellizos de Minnesota subieron a Diego Castillo, el veterano lanzador que fue adquirido hace poco por las estrellas orientales. Desde los Tigres del Liceo. Así que Diego Castillo subido por Minnesota a Grandes Ligas. Los Mets subieron y me imagino que es como el jugador 27 de doble juego. A Degniel Núñez. Y curioso lo del lanzador zurdo Sammy Peralta. ¿Qué pasa con Sammy Peralta? Miren, hace cinco días, es decir, el jueves. Los marineros de Seattle designaron para asignación a Sammy Peralta. Y lo pusieron en waiver. Y ocurre que el domingo lo reclamaron los mellas blancas de Chicago. ¿Cuándo fue el domingo? Antes de ayer, ¿verdad? Bueno, pues ya los mellas blancas hoy lo pusieron en waiver. Lo designaron para asignación. O sea, así andan las cosas. Yo le he estado señalando mucho este año. Que estoy viendo cosas que no eran usuales. Antes, en el béisbol de Grandes Ligas. Una serie de movimientos como... Ya les digo, no esperados. Muy reiterativos. Así que nos podemos ir a la pausa y vendremos con más. Sí, señor. Nos vamos a la pausa. Saludo de Darío Rodríguez para ti, Luichi. Ay, un abrazo a Darío. Un abrazo de parte de Luichi Sánchez, don Darío. Vamos a la pausa y regresamos con más Prensa y Deportes aquí en Universal. Adelante, los burros. Bien, entramos en la recta final de Prensa y Deportes. Estoy viendo que en el juego donde ya empezó a lanzar, está tirando en el final del primer inning el dominicano Brian Bello, que acaba de recibir un respaldo de dos carreras. Los Medias Rojas de Boston anotaron dos carreras en el primer inning. Una de ellas remolcada por el dominicano Rafael Devers. Si es que dos carreras para los Medias Rojas de Boston en el primer inning y ya tiene ventaja el dominicano Brian Bello. En Cincinnati, los Cardenales de San Luis recibieron cero en el primer inning. Los Rojas están bateando. En San Petersburgo, Tampa Bay, están jugando los Atlánticos de Oakland. Recibieron cero en el primer inning y los Rice van a batear su primer chance. Ya los Doyers están a un out de ganar 5 a 2 en 10 innings. Recuerden que cuando se van a extraer, hay un corredor que inicia cada inning en el segundo avance. Los Mets tienen su corredor en segunda, pero ya hay dos outs. Tienen que hacer tres para empatar el juego. Llegaron al noveno inning ganando por una carrera los Mets en Nueva York. Pero los Doyers empataron el juego. Y ahí el bate que más sobresalido por los Doyers es el de Freddie Freeman. Tiene de 5 a 3 con 3 empujadas. En ese partido. Miren, los pitcher abridores. O más bien, abridoras o relevistas. Pero especialmente los abridores que se van para Japón. Los dominicanos. No es frecuente que recibamos noticias de un pitcher dominicano que esté brillando en la pelota de Japón. Pero me llamó la atención cuando veo que el pasado sábado, el zurdo romanense, romanense pero que pertenece aquí a los gigantes del Sibao, de 30 años de edad. Christopher Crisóstomo Mercedes. ¿Por qué menciono Crisóstomo Mercedes? Porque él está registrado en el béisbol organizado como Christopher Crisóstomo. Pero en Japón, él solo aparece como Christopher Mercedes, que es el apellido de la mamá. Y por eso menciona. Y por cierto que escribir Christopher Crisóstomo Mercedes, un nombre largo. Feliz. No es como Luis Gil, que Luis Gil son siete letras. El que no es muy apellido. Sí. Bueno, pues Crisóstomo Mercedes anotó el sábado su primera victoria en la temporada allá en el Béisbol de Japón. Tras permitir apenas tres hits, sin carrera, en ocho innings. O sea, él tiró ocho ceros. Eso no es fácil en la pelota de Japón. Ese fue el triunfo que su equipo, los marinos del lote, le ganaron dos a cero a los halcones de Softbank. Mercedes ponchó ocho bateadores en esa labor y otorgó solo dos bases por bolo y mejoró su efectividad a 1.50. Cifra que lo coloca como el segundo mejor de esa categoría en la Liga del Pacífico. Los búfalos de Oryx anunciaron hoy que han firmado al lanzador dominicano Luis Perdomo, que también pertenece a los gigantes del Sibau aquí, quien jugó en la Liga de Japón el año pasado con los marinos del lote y vio acción este año en la Liga Mexicana de Béisbol con los Toros de Tijuana. O sea, que está de regreso al Béisbol de Japón Luis Perdomo. Hoy, en la actividad de hoy, Domingo Santana conectó sus séptimos honrón de la temporada en tres turnos. Su promedio quedó en 3.27 y llegó a 27 remolcadas. Eso es parte de las actuaciones de los dominicanos hoy en el béisbol de Japón. Algo sobre dominicanos de grandes liga. Bueno, Franber Valdés en el juego más tarde de anoche, precisamente en el programa de ayer, yo me refería a esa serie de los astros en Seattle, juegos que comienzan a las 9.40, ahora nuestra. Franber Valdés cayó derrotado en Seattle. Él tuvo un mal primer inning y luego se recuperó. Él tiró seis innings con 96 picheos, permitió seis hits incluyendo un doble. Cuatro de esos seis hits fueron en el primer inning. Y las tres carreras que permitió todas fueron en el primer inning. Luego tiró cinco ceros, dio tres bases por bola, ponchó cuatro, tiró dos wild pitches. Su récord quedó en tres ganados, tres perdidos, 4.34 de efectividad. Quiero resaltar la actuación de un relevista dominicano que no es muy sonoro su nombre en nuestro béisbol. Lo vimos pichar brevemente con las águilas el invierno pasado. Él se llama Justin Martínez, él es de Bonao, pertenece a los Diamondbacks de Arizona. Bueno, pues Justin Martínez con Arizona exhibe efectividad de 0.59 en 13 relevos. Solo lo han anotado una carrera en 15 y un tercio. Pese a que ha otorgado 11 bases por bola, ese es uno de los aspectos que él todavía tiene que mejorar. Pero ha ponchado 19 en esas 15 entradas y un tercio. Él es de esos lanzadores que han logrado tirar 100 millas. Y tiene una poderosa bola rápida. Jeremy Peña, de los Santos de Houston, a propósito de ese juego que perdió ayer, anoche, Franber Valdés, tuvo anoche su primer juego de cuatro ponches desde el 17 de septiembre del año pasado. Fue el quinto juego de cuatro ponches en su carrera en Grandes Ligas para Jeremy Peña. Señores, Christopher Morel, que en un momento se calentó con los cachorros. Bueno, pues, de repente ha vuelto a caer en letargo ofensivo. En sus últimos siete juegos, él tiene un hit en 21 turnos. Eso es 0.48 de promedio. Y su promedio de la temporada ha caído por debajo de 200. 198. Algo que ocurre por primera vez en su carrera de Grandes Ligas. Es decir, desde que él debutó en el 2022, Christopher Morel nunca había terminado un juego con un promedio por debajo de 200. Y ayer, en este momento, le está ocurriendo por primera vez en su carrera bateando menos de 200. Vamos a ver cómo él puede recuperarse, si realmente él puede lograr mejorar ese promedio de bateo. Hay algunas cosas que a uno se le quedan siempre durante el fin de semana. Y una de esas notas que yo tenía pendientes resulta que la semana pasada resaltamos aquí la labor del venezolano zurdo Rangel Suárez de los Phillies de Filadelfia cuando él ganó su última salida, que puso su récord en 9 y 0. Y en Estados Unidos sacaron a relucir una actuación de Juan Marichal. Pues miren, el venezolano Rangel Suárez perdió su invicto el domingo, 9 y 1. Puso su récord. Y no pudo igualar el 10 y 0 del inmortal de Cooperstown, Juan Marichal, en 1966. Que aquí mencionábamos que cuando él ganó ese noveno juego del 9 y 0 lo hizo con 14 innings en blanco que tiró Marichal. ¡Ay, Dios mío! No va a ponerle decirlo ahora. Esos son tres juegos porque aquí ha venido ahora. 14 innings blanqueada. Bueno, ya estamos a las 7 de la noche. Tenemos que despedirnos, Feliz Isla. Bien, pues será hasta mañana. Así es, señores. Nos despedimos hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.